Ya hemos hecho el reto de solo armas míticas de Iron Man También hemos hecho el de solo cofres de Tony Stark Y ahora finalmente haremos... Hay un montón de Iron Mans en Fortnite Así que hoy haremos el Random Iron Man Challenge Cada Iron Man tiene sus propios challenges ¿Cuál nos llevará a la victoria? Y usa el código papachetado en la tienda Para ello vamos a tirar de la ruleta chicos Y a ver que nos toca Tony Stark Esto empieza muy mal chicos Bueno es el peor de todo porque chicos solo puede usar armas grises Ya que su traje es todo gris Y no tiene el traje de Iron Man Bueno vamos a ser más chulos que nadie caer aquí en Castillo de Doom Castillo de Doom Que negro y gris se ve todo Castillo de Doom No veo nada No cae nadie ¿no? Esto es un cofre Es un arma verde no puedo pillarla Es un arma gris Vamos finos así ¿eh? Empezamos bien Hacemos un escudo Buah que complicado es esto chicos A ver si poco a poco Castillo de Doom Todo puede pasar Bueno no se como me voy a curar ¿eh? Pero necesito curaciones grises Si las hay Esto es gris Oh no me se vio nada Yo Me he quedado 86 Bueno 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 Tony Stark lo eliminamos de la lista Ha sido una F No ha conseguido ni una sola kill Dame algo más chetado OG dorado Con el Iron Man OG dorado Solo podemos usar armas doradas Volvemos enseguida Hombre Arbustitos ¿Cuánto tiempo? Dicen que los cofres de Doom Tienen muchas armas doradas Veamos si es verdad Yo A ver este no es de Doom Bueno me da igual Hombre Una dorada Ole Vale Nunca he entrado aquí Esto es nuevo para mi Vale Ok Du Ven aquí no te pires Dios Gridi Por Gridi Vale What the heck Nos hemos eliminado los dos Pero bueno Hemos conseguido tres kills Veamos Que nos toca Máquina de guerra Patriota de hierro Es decir Este de aquí Pero Pacheto Si no te has desbloqueado Las recompensas Es verdad Muy bien Ahora si Llega de guerra Objeto recibido Máquina de guerra Bien Patriota de guerra Solo puede usar Las tres armas De máquina de guerra Azules Rojas Y grises No está mal Hacia la victoria Patriota Así que tengo que conseguir Los cofres De los Avengers Bueno Realmente Máquina de guerra No sería Iron Man Pero su traje Si que es de Industria Stark Y de paso Vamos a ver esta zona nueva De la nieve Todo frío La valla ¿Nos lo va a impedir la valla? No Abrir Dime que hay algo Oh, sí Qué suerte Ah, que esto solo está al apuntado Pero no puedo disparar Oh my god Bueno, ¿estamos un escudito? Sí Verde no nos vale Aquí hay algo Verdes ¿Qué es esto? Dime que es una gris Sí Una gris Por fin Vale, chicos Esto pinta bien Un poco más de munición Por favor Gracias Vamos allá Máquina de guerra Haz tu función No Me la acaban de robar ¿Cómo te atreves? A robarle una máquina de guerra Ah, otra gris Sí, señor Sí Vale, hemos dicho que azules también Perfecto ¿Dónde hay otro cofre? Quiero otro cofre 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 Bien Aquí tiene pinta que tiene que haber No, un cofre normal No Pero sigamos buscando nuestros queridas armas De máquina de guerra Se supone que por aquí aparentemente tiene que haber Cofres de Avengers Y ahí tiene pinta de haber mucho cofre de Avengers ¿Eh? ¿Por qué no vas en coche? Máquina de guerra Es verdad Me he desviado porque creo que aquí también puede haber ¿Eh? En esta zona Fuera, fuera de aquí Máquina de guerra Estate atento Vete, vete máquina de guerra Súbete al tren Súbete Bien Nos hemos salvado por los pelos Pero hemos ganado un tren En vez del coche Oh no Claro, pero es que entramos en la tormenta Hombre Chipeta Vamos a mirar donde hay más cofres Pues en localidad Locomotora ¿Eh? Vosotros ¿Sabéis dónde hay una máquina de guerra? Bueno, sería bien curarnos ¿Eh? Máquina de guerra Mira, mira, mira Oh, 215 115 115 Oh, chicos Nos hemos cargado a Iron Man con la máquina de guerra Desde Pekín Nos ha reventado Nos ha reventado Bueno Dos opciones Que nos quedan nada más Patriota de hierro En esta ocasión Nos vamos a ir al sur de la isla Que no la hemos visitado A buque brutal Brutal ¿Qué es el buque? Básicamente es una versión Peor del patriota de guerra Solo grises Y armas De la máquina de guerra Oh, oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah No veo Sí Lo siento Tiene que pegar Oh, oh Que era el campeón Me lo quedo yo Gua, 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 gua Sucesión A reclamar con una victoria Cuidado que este Pinta bien ¿Eh? Lo pasa que No podemos llevar Ni esto Dios No podemos llevar Ninguna de estas Ha sido un poco Hack Lo que hemos hecho ¿Eh? Pero dejarme Por lo menos Coger una gris Y entonces ya me tiro Todo esto ¿Eh? Vaya chusco de cofre Sí Sí Oh, qué guapo Me lo vamos a romper Ahí, ahí Con estilo Sí Ya tenemos una máquina de guerra Perfecto Pero Esta Gris Ahora sí que me tengo Que desprender de todo Fuera pistola Yo sé que hay más cofres Esto también nos irá muy bien Otras grises Perfecto Volvemos Tenemos un pack básico Inicial Máquina de guerra Que aún vas a acabar En la tormenta muerto No puede ser Sí Por fin libres Eso que se cae Tiene que traer Cosas chetadas ¿No? Y... Let's go Sí Copre Avengers Sí Los manoplas Aquí Ya mola más Ah, mira, mira Los veo Los veo Vamos Mira, este lo puedo usar Que es gris Mira, mira, mira A ver si el coche es Un coche azul Ah, estoy eco-piloto Puede estar eco-piloto Sal No Teón si despierta Vamos, vamos, vamos Teón si Teón si Pero cuánta vida Tiene este Este Taco Un soldado de guerra Acabado con Máquina de guerra Silencio Qualxstoffe Me S No Me Mi Mi Letra Me Máquina de guerra 20